¿Cuántos iPhones se están hackeando y pirateando para poder ya no pagar por las aplicaciones, ni por los jueguecitos, ni por nada? A ver si va. Bueno, pues tampoco tenemos mucha cobertura ahí. Ese consumidor no se va a comunicar con las marcas como hacía hasta ahora el marketing como lo conocemos. Ese consumidor puede ser nuestra peor pesadilla o nuestro mejor vendedor. Depende un poco cómo lo trates. Los que trabajamos en publicidad recibimos muchas veces a clientes que nos dicen Hay aquí un loco que en su blog ha hablado mal de nuestra empresa y claro, cuando pongo el nombre de la empresa en Google, aparezco el segundo. Hablad con el departamento de social media y que lo arregle rápidamente. Eso no funciona así. No puedes hacer nada ante esas situaciones. El internet en el móvil. No se parece en nada al internet en el ordenador. La primera diferencia es esta. En el móvil se navega con un dedo. No hay teclado, no hay ratón. Menús súper simples. Botones gordotos. Que le puedas dar bien con el dedo. Formularios lo más sencillo posibles. Y por supuesto, utilizar las herramientas del móvil. El click to call. Un gran olvidado. Campañas de marketing en móviles. En vez de rellar un formulario, que sea una señorita quien dice si esa persona quiere contratar un seguro o quiere probar un coche. La segunda gran diferencia es la geolocalización. Yo con tu ordenador no sé dónde estás. Con tu teléfono móvil te puedo localizar con una precisión absoluta. Cuidado. Siempre voluntariamente. Siempre con el permiso del usuario. No localizar a nadie que no te ha dado su autorización. ¿Y la gente se va a dejar autorizar? ¿Se va a dejar localizar? Pues sí. Ah, fantástico. Pero este es el contador de redes sociales. ¿Acabo? Sí. Ah, fantástico. Muy amable. Muchísimas gracias. Bueno, hay aquí un botón. Arriba, eh, que me mató. Hay un botón arriba. Creo que es el rojo, que es mobile. Esto es lo que está pasando en el mundo en tiempo real con las redes sociales. En este momento Asia se está acostando, América todavía duerme, nosotros estamos a la hora de zampar. Esto es lo que ocurre. Social media, mobile. Más o menos, para que veáis, se vende un iPhone cada segundo en el mundo. Más o menos alguien ya ha hecho 1.700 dólares vendiendo contenido para móviles. En 5 segundos. Bueno, mira, 16 segundos. Desde que hemos empezado a ponerlo a contar. Necesito que ya para terminar que me busques otro vídeo. ¿Conocéis el vídeo de A Day of Glass en YouTube? A Day of Glass. Made of Glass. A Day made of Glass. Este es un vídeo de una empresa que fabrica cristales. Cuando yo aprendí por primera vez este vídeo, ahora hay una segunda versión más orientada a la medicina y a la educación que os recomiendo que busquéis en YouTube. Yo os voy a enseñar el primero. Pero, este es un perfecto vídeo de lo que es el Internet de las Cosas. El Internet de las Cosas va a ser el que va a venir después del Internet móvil. Necesitamos un tiempo de Internet móvil y luego vendrá el Internet de las Cosas. Para hacernos la vida más barata, más fácil, más segura y para darnos mayor calidad de vida. No hay ningún referente en el mundo, hoy por hoy, que sea el Silicon Valley del Internet de las Cosas. ¿Podría ser España? Ojalá. Eso requiere que nuestras universidades y que haya muchos eventos como estos y que empresas como las vuestras, que tienen un papel importantísimo en esta industria, tomen decisiones de innovar y de arriesgar. ¿Tú crees que la ropa puede tener Internet? Exacto. Fantástico. Pero no tenemos mucho tiempo, si no daríamos puntos. Pero, dos puntos para ti. Sí pueden tener Internet las ropas. Nike Plus es un pequeño chip. Tú te compras unas zapatillas para correr y lo metes debajo de la suela. A day made of glass. Te sobra la C con cedilla final. Tú metes el chip ahí y la zapatilla te dice cuánto has corrido, cuántas calorías has quemado, quién está corriendo cerca de ti, qué circuitos tienes, los parques, porque eso habla con la aplicación Nike Plus. Hoy por hoy es una tontería, pero nuestro armario, nuestra ropa nos va a decir si hay que abrigarse, si hay mucha humedad, etc. Mira, es ese, perfecto. Vale. Son cinco minutos, lo paramos antes. Corning hace cristales. Me encantaría saber quién es el creativo que está detrás de estos vídeos, pero sobre todo el que diseña la usabilidad, la forma en cómo las personas se conectan con las máquinas. El que está a cargo de inventar esto es alguien brillantísimo. Si no se puede, lo ve cada uno en casa, pero es bastante espectacular, muy en la línea de lo que nos acaban de enseñar de Microsoft. Esta es la empresa. Yo compré acciones, cuando lo vi, no os recomiendo que la compréis. No hace falta sonido, tiene una canción muy bonita. Fijaos en varios efectos. En esa casa no hay cortinas. El cristal se oscurece o se levanta con un efecto de, no sé cómo se llama, efecto luz-sombra, no sé. Esta es la pantalla del cuarto de la pareja. Por supuesto, todo personalizado. Había un libro de Bill Gates, Camino al futuro, creo que se titulaba, fabuloso, que ya contaba cómo él paseaba por su casa. Y dependiendo de su estado de ánimo, sonaba una música u otra. Inexplicable cómo Bill Gates no ha tenido los reflejos para ponerse las pilas en la industria del móvil. ¿Por qué lo hizo Apple? Pues a lo mejor porque tenía grandes problemas financieros. ¿Por qué Facebook no creó un Instagram? Porque los más listos y los más creativos estaban preparando una salida a bolsa. Entonces había mucho papeleo que hacer. Supongo. Esto es la nevera. Con fotos y vídeos. Y en el medio de todo esto están los teléfonos inteligentes. Es la llave que permite a los humanos conectarnos con todo esto. ¿Por qué? Porque es una pantalla. El perrito ese que tiene fiebre o que tiene hambre, tienes que leer la información hasta que no interpretes ladridos en una pantalla. Ahora veremos un coche. Y ya cortamos en un minuto. Que sí que tiene internet. Este coche sí es más listo que el mío. Sabe dónde hay atascos hasta dónde hay controles de policía. Hay una aplicación colaborativa, creo que la querían prohibir, pero todavía sigue en la Apple Store, que se llama Trapster. Tú ves un control de alcoholemia, lo reportas, y el resto de los usuarios de Trapster en tiempo real saben que ahí hay un control de alcoholemia. O un radar. ¿Veis? Estos son letreros que te dicen ha habido un accidente, vete por la otra línea y coge y corrige los itinerarios. Os recomiendo que veáis el segundo, A Date Made of Glass, porque es bastante más espectacular sobre la realidad virtual y demás. De todas estas cosas, yo tuiteo cuando me apetece, pero suelo colgar muchos informes, investigaciones y demás. Al que le apetezca, arroba Sixto Arias y encantado de haber estado hoy con vosotros aquí. Esto es un paso para innovar. Venir a escuchar que están haciendo otras empresas es uno de los primeros pasos, porque el tiempo que hoy estáis aquí vais a tener que recuperarlo esta semana. O sea que es un esfuerzo. Innovar requiere esfuerzo. Muchísimas gracias. Gracias.